¡Alvín! ¡Alvín! Te haré sentir orgullo al fin de mí Y todo el mal que causé nunca más volverá, ya verás Tiempo perdí, me equivoqué Así que di que soy lento, lo siento mamá, ya lo sé Que fui un desastre total, lo admito a un hijo fatal Mas los problemas se van a acabar, te prometo cambiar Hoy te lo juro voy a cumplir, sé que lo mejor ya está por venir Y haré que sientas, sientas orgullo al fin de mí Dime que he sido un vago, un loco y nunca te lo negaré Que he sido malo, que nunca he hecho caso, aunque haya aún más en mi ser Deja que el río se lleve esa agua hacia el mar No hay razón para hacerte creer, no lo hay Pero se te haré sentir orgullo al fin de mí Aunque no sea más sabio, más alto, no pueda brillar Haré lo mejor que más se podrá No nací perfecto como tú y papá Pero intentaré Y haré que sientas, sientas orgullo al fin de mí ¡Alargi y al vosotros! Siete Windows Prometeos Líder 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 Gracias.